Hola a todos, feliz lunes. Roxana Elías aquí, reportera por WTOL Canal 11. Hoy vengo otra vez para traerles una de las cosas que ha dicho el gobernador hoy, el gobernador Mike DeWine, una de las cosas nuevas que estamos aprendiendo hoy este lunes. Primero quiero agradecerles mucho por todos los que han venido a decirme que gracias por traducir esto en español. Yo sé que no es tan fácil que entiendan por qué estamos haciendo esto, pero es para informar a la gente. Y bueno, quiero empezar para decirles hoy una de las cosas nuevas que aprendimos del gobernador y eso fue uno de los números que están saliendo ahorita del coronavirus y ahorita hay más de 1,900 casos ahorita en el estado de Ohio de cuánta gente está confirmado que tiene el coronavirus. De esos 475 están en el hospital con el virus ahorita recuperándose. Han habido 39 muertes en el estado de Ohio ahorita que son en 19 condados del estado. Y ahorita en todo el estado son 70 condados que son que hay gente que tiene el coronavirus ahorita. Entonces una de las cosas más importantes que quieren que nosotros les digamos a la gente ahorita que por favor mantenganse alejados porque bueno, quieren que se mantengan en sus casas al menos de que ustedes deban de salir por una razón. Y la razón por eso es porque están tratando de que no mucha más gente se enferme porque ahorita hoy lo que estaban diciendo es que ningún sistema de hospital ha visto algo así aquí en los Estados Unidos. Entonces ellos están tratando de que lo menos que se pueda que la gente se infecte con este virus. Entonces una cosa de que estaban hablando hoy el gobernador es que han aprobado que una compañía lo aprobaron creo que anoche o esta mañana que una compañía pueda lavar las máscaras que muchos de los hospitales hospitales están usando ahorita para sus para la gente que está trabajando en estos sistemas de hospitales. Otra cosa deja veo que más también están trabajando ahorita en un nuevo grupo para que ellos puedan traerles más información a ustedes que no hablan inglés sobre el coronavirus va a haber un sitio que ustedes pueden ir que ustedes pueden ver cuando el gobernador habla en español que cuando el gobernador da su información. Yo voy a tratar de poner ese sitio aquí en estos mensajes cuando acabe con esto hoy. También más tarde hoy está esta tarde a las cuatro ahorita en unos minutos el departamento de aquí de de Lucas County va a dar otro a otro a otra junta que ellos nos van a decir sus números de aquí de este de este Toledo y de Lucas County. Entonces otras de las cosas que estaban diciendo hoy de Javeo ahorita ellos habían puesto que las escuelas iban a estar canceladas por tres semanas. Eso cambió hoy porque el gobernador nos dice que ahora esas escuelas van a estar cerradas hasta mayo primero. Es lo que él sabe por lo mientras. Entonces dice que sigan ustedes como papás haciendo haciendo lo mismo tratando de mantener esos niños ocupados y tratando de hacer lo más que ustedes puedan para ayudarles con sus tareas. Si ustedes tienen preguntas de cualquier cosa les voy a dar un número que ellos pueden traducir en español. Es el número es 419-291-5355 y ese número ustedes van a poder preguntar cosas que ustedes están preocupados y agarrar información de esa manera. Entonces vamos a ver dicen ahorita que están en mucha comunicación con todos los condados todos los lugares. El gobernador de nuestro estado está comunicándose con todos los condados para ver cómo pueden aceptar más gentes en los hospitales porque ahorita más que nada se está enfermando más gente más y más. Pero como siempre están preguntando que por favor se queden en sus casas al menos de que deban de salir para comprar comida, para trabajar, cosas así. Deja ver, pero deja ver si hay más informaciones. Si ustedes tienen preguntas pueden preguntarme aquí en Facebook si hay como preocupaciones que ustedes tengan. Yo también tengo un Facebook profesional. Me llamo Roxana Elías que me pueden mandar mensajes directos en español si no quieren poner algo aquí. Pero más que nada vamos a tratar de traerles la más información que podamos aquí en estos Facebook lives que ustedes pueden preguntar cosas y nosotros les podemos decir la información que el gobernador y nuestro departamento de salud ahorita los está diciendo sobre números y cosas así. Entonces ahorita estoy viendo si hay más información para darles. Ahorita lo que quieren hacer es hacer que el proceso sea más despacio de la gente que está yendo a los a los hospitales. Entonces por eso ellos están diciendo que por favor practiquen estando en sus casas más que nada porque no quieren vamos a decir que se les acaben las máscaras que están usando la gente para las enfermeras, los doctores, porque ahorita es el problema que ellos creen que van a tener si hay mucha gente que está yendo al doctor. Otra vez ese número que les puedo dar que les traduzca es el número 419-291-5355. Ahorita en unos minutos yo voy a estar escuchando el departamento de salud de aquí de Toledo y el condado de Lucas County y les voy a hacer otro Facebook live para decirle los números esos. Entonces ahí nos vemos. Entonces, gracias.